En este vídeo vamos a hablar del nuevo lesionado que hay en Can Barça que vuelve antes de hora de Sudamérica por otro lado hablaremos de una buena noticia sobre el posible fichaje de Erling Haaland y el último problema del Barça en la renovación de Ousmane Dembélé ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de la lesión de Ronald Araujo Las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol han mostrado que el jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho producida el pasado domingo durante el partido ante Argentina De esta manera confirmó el FC Barcelona la lesión de Ronald Araujo en el último partido de la selección uruguaya El conjunto barcelonista también anunció que el zaguero dejará la concentración del combinado uruguayo para regresar a la ciudad condal El jugador volverá a Barcelona para hacer el seguimiento de esta lesión por parte de los servicios médicos del club afirmaron los azulgranas en un comunicado A partir de este martes por lo tanto el de Rivera se pondrá en manos de los doctores del Barcelona Por otro lado cabe decir que desde Uruguay también confirmaron la lesión de Ronald y su baja para el duelo ante Brasil De esta semana lo dijeron así La sanidad de la AUF comunica que el futbolista Ronald Araujo culminó el encuentro frente a Argentina el pasado domingo 10 de octubre con molestias en el muslo derecho El estudio realizado en la noche de ayer se constató lesión fibrilar en región isquiotibial derecha por lo que quedó desafectado para el encuentro del próximo jueves ante Brasil informaron los celestes En los próximos días habrá más información sobre este KO y en especial del tiempo de baja estimado para el central Lo que es seguro es que sería duda para jugar este domingo contra la Valencia y que su presencia parece estar casi descartada También habrá que ver si llega sano al decisivo duelo de Champions League del 20 de octubre contra el Dinamo de Kiev y en especial al clásico del 24 ante el Real Madrid Si se confirma que se pierde la Champions y el encuentro ante el Madrid de la semana que viene será una baja durísima para el Barça El Charrua es el mejor zaguero de los culés y también es uno de los jugadores que mejor han empezado la temporada Ahora mismo es el líder de la defensa barcelonista y sin él Gerard Piqué tendrá que dar un paso al frente al lado seguramente de Eric García que apunta a titular tras esta lesión Por tanto muy mala noticia esta para el Barcelona la lesión de Araujo y vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de una buena noticia en este caso y es que los fondos de inversión están dispuestos a ayudar al Barça por Erling Haaland Uno de los primeros movimientos de Laporta como presidente del Barça fue entrevistarse en Barcelona con el agente y el padre de Haaland uno de los futbolistas que puede marcar la próxima década El encuentro sin duda tuvo el impacto mediático deseado por las dos partes a pesar de que el Barça solo fue una de las paradas en la gira que realizaron por media Europa el entorno del delantero A partir de ahí el club Laurana se ha mantenido en un claro segundo plano acuciado por arreglar sus asuntos financieros y dando la sensación de que es absolutamente imposible que puedan llegar a la puja final Hace tan solo unos días el C del club Ferran Reverter advirtió que el Barça podría optar a fichar a un crack el próximo verano y volvió a sonar el nombre de Haaland A priori las opciones del club Laurana son mínimas pero también es verdad que el club ha recibido varias propuestas de fondos de inversión dispuestos a ayudar en la financiación del fichaje del noruego y no solo un fondo sino que hay varios que ya han estudiado la operación y la ven viable e incluso beneficiosa para el futuro inmediato de la entidad La cuestión a partir de aquí es si el Barça dispondría de suficiente límite salarial para afrontar lo que puede ser la operación del verano El precio del futbolista está marcado por una cláusula de salida de 75 millones de euros pero el salario que piden y las comisiones que acarrearía el negocio serían muy importantes Sin duda se trata de una operación de altísimo riesgo para cualquier club y más para un Barça que no ha acertado en la llegada de cracks en los últimos años y que ha acabado pagando millonadas por futbolistas que no han rendido en el campo y han acabado por hipotecar la economía de la entidad Haaland es un jugador que gusta muchísimo por rendimiento deportivo porque el Barça necesita un 9 de calidad y porque su impacto mediático beneficiaría la construcción de un nuevo proyecto ganador El noruego junto a Pedri, Ansu Fati, Gabi y compañía sería la combinación perfecta para poder salir de la travesía en el desierto en la que vive deportivamente el club desde hace años su fichaje sería una auténtica sorpresa y el aliciente necesario para volver a ilusionar a la afición culé Por tanto el Barcelona que tendría la ayuda necesaria en lo que es el apartado económico pero recordemos que hay muchos clubes en Europa interesados en el noruego Vamos a hablar ahora de los problemas de última hora que está teniendo el Barcelona con la renovación de Dembélé El francés acaba contrato el próximo junio de 2022 y por esta razón desde la entidad llevan tiempo conversando con su representante Mousas y Sokó Laporta, Mateo Alemán y Rafa Juste se han reunido con él varias veces pero todavía no se ha llegado a un acuerdo parece que el futbolista está por la labor de seguir y por eso hay buenas sensaciones con respecto a su ampliación pero no será tan fácil como parece su agente sigue pidiendo mucho dinero y es por eso por lo que el trato sigue lejos Según el diario Sport en el Barça estarían ya algo hartos de toda la situación ya que la última oferta que le presentaron al once es la última que tienen pensado hacer Los culés se mantienen a la espera de que su representante diga sí pero hasta ahora se han encontrado solo retrasos, excusas y largas por su parte el problema principal es el dinero ya que los culés le ofrecen menos de lo que podría ganar si se marchase es por eso por lo que en el Barça saben perfectamente que si Sokó está hablando también con otros clubes importantes que están detrás del fichaje de su cliente el delantero es una ganga teniendo en cuenta que en verano podría irse gratis y es por eso por lo que el Manchester United, Liverpool o Juventus de Turín le tienen en su agenda de todos ellos parece que los más interesados ahora mismo serían los Red Devils en Old Trafford persiguen el fichaje del de Vernon desde 2020 cuando insistieron mucho en llevárselo cedido el acuerdo con el jugador era total pero el Barça terminó echándose atrás porque Dembélé se negó a renovar hasta 2023 era esa la condición que imponían los azulgrana para dejarle salir a modo de préstamo pero el atacante se negó y en Manchester se quedaron sin su llegada ahora el United sabe que es el momento perfecto para hacerse con él y estaría apretando para convencerle de firmar gratis el 1 de enero mientras en el Camp Nou intentan jugar su partida y podrían haber amenazado a Dembélé con dejarle en la grada una vez se recupere de su lesión si se niega a renovar por tanto estas son las últimas noticias del Barça nos gustaría saber vuestra opinión y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!